Buenas tardes, soy el capitán Marcos García López, jefe del subgrupo táctico Alfa, perteneciente al cuarto batallón de la UME, que se encuentra su sede en Zaragoza. El subgrupo táctico Alfa desplegó aquí el martes y desde el martes estuvimos trabajando principalmente en el restablecimiento de las redes eléctricas, apoyando a empresas civiles y en la apertura de vías de comunicación. Y posteriormente hemos también llevado a cabo una serie de operaciones de rescate de personal que estaba aislado. Hemos realizado tres rescates de personas, un matrimonio en la zona de Julve y una señora en las inmediaciones de Villarroya de los Pinares. Nosotros tenemos la capacidad para movernos en media y alta montaña y luego tanto por nuestros propios medios o bien apoyándonos en vehículos de transporte. Tenemos los medios que más capacidad de todo terreno nos da en nieve son vehículos oruga, llamados TOA, un modelo que es un TOA y otro que es un TOM. Pero básicamente es un vehículo sobre cadenas. Nosotros le damos enlace al cuarto batallón, aparte hay otro vehículo con el que estamos enlazando continuamente y desde esos ordenadores seguimos a todos los vehículos que están en la operación ahora mismo y desde Zaragoza nos siguen también. Aquí tenemos un grupo que cuando no tenemos toma para tirar, tiramos del grupo, que es lo que hemos estado haciendo estos días, como podéis ver aquí no tenemos nada, llevamos dos días tirando de él. También esta parte de aquí es el satélite, cuando no tenemos comunicación por uno o por otro tenemos tres métodos distintos, pues esa es la más complicada, por así decirlo, que es el satélite que está arriba, lo desplegamos la antena y tenemos más contacto. En la pantalla salimos los mapas, tenemos enlace con todos y pasamos información continuamente al capitán de dónde está cada vehículo en cada momento. Tenemos contacto también con el otro vehículo, con el Mérida, en el que nos va informando, nos pasa a las zonas que están limpias, nosotros las miramos y las pasamos a Zaragoza. A su vez ellos en todo momento están viendo lo que estamos haciendo. Tenemos radio de todo tipo para enlazar con todo tipo de personas civiles, militares, de todo un poco. Y tenemos también teléfonos IP, aquí hay mucha tecnología. Sí que este vehículo tiene la peculiaridad que el morro del vehículo tiene que estar enfocado al norte y este vehículo no se puede desplazar en movimiento, tiene que estar en estático para comunicar. Y tampoco mucho más. En nuestra forma de trabajar estamos en la base de Zaragoza, nos alertan, acudimos a la emergencia y viene un equipo de reconocimiento, se entera de primera mano de cómo está la situación y en función de eso empezamos a desplegar más o menos medios. Si vemos que se va a prolongar tenemos un equipo logístico que se encarga de montar una base logística. Trabajamos 24 horas, normalmente en dos turnos de 12 horas y eso favorece que la intervención se solvente antes.